Hasta hace poco, el juego era visto como una actividad aislada dentro del desarrollo psíquico del niño, pero en la actualidad recobró su función de medio básico para el fortalecimiento de las actitudes y habilidades sociales. Hoy queremos hablar un poco sobre esto. Esta semana queremos recomendarte el capítulo El juego en el proceso del desarrollo del niño de Óscar Fernando Acevedo Arango y Luz Amparo Serrano Quintero. El capítulo hace parte del libro Fundamentos Psico-Jurídicos para el Desarrollo de Competencias Ciudadanas en Niños y Niñas, manual para docentes, padres de familia y cuidadores disponibles en el link de la descripción. En este capítulo se invita al docente escolar y al padre de familia a que vea en el concepto y en la práctica del juego un medio fundamental para superar el individualismo, ya que facilita una adecuada construcción de la cooperación y el contrato social como marco de bienestar común. Y como lectura complementaria, consulta Gameplay Engagement and Learning in Game Pass Learning, a Systematic Review, disponible en los recursos electrónicos del Crayista. ¿Qué tema te gustaría que discutiéramos en nuestro video? Déjanos saber en los comentarios. Eso fue todo por esta semana. Recuerda darle like, comentar y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.